TOCA BOCA ¿Cómo están? Espero que estén super 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 mega bien Yo estoy muy bien Y el día de hoy estoy aquí con mi familia Porque me obligaron a venir a un museo de lo más aburrido De lo aburrido Pero no me dieron lo que yo Y pues vengo en contra de mi voluntad a un museo todo aburrido y asqueroso Pero bueno Voy con mi familia antes de que Godzilla me rayan Ay si entonces les digo que las publicaciones que vive este lugar es fascinante Ay yo estoy muy emocionada Y de cuando acá tu estas emocionada por ir a un museo Para aprender de historia Ay ajá de cuando a ti te gusta la escuela Ay desde que en este museo hay una guitarra del ídolo en la exhibición Sí Tienes que despacio porque tienes esa cara No te sientes ese olor de hot dogs y hamburguesas No, no siento nada Ay mamá Vamos a comprar hot dogs Todos a bordo No voy a comer Cállate Cállate Este para usted Y la señora quiere Señora Señora Yo Más hot dogs Ok Ay Vamos a probar Ay qué rico está esto Esto es lo más rico del mundo Ahora juguitos para todos, juguitos para todos Bueno, ya, ¿van a seguir comiendo? Vamos a entrar, bueno, bueno, ya Gracias Dios mío, no dejan hacer nada aún ¡Hola, señorita! Ay, no, ya vinieron niños Más niños ¡Ofende! Sácate Bueno, voy a querer Cinco boletos para entrar Sí, claro Ok, serían 500 pesos Ok, aquí tienen Bueno, ¿dónde es el primer lugar que tenemos que ir? ¿O hay algún día? No, 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 no hay guías aquí Ay, bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Díganos, por favor Ah, bueno Lo primero que tienen que hacer Es seguir el camino A la primera área Allí es donde Madame Pinky te encontrará Y tu futuro le irá Ah, no, espérate Lo dije mal Allí es donde Madame Pinky encontrarán Y leyendo tu futuro estará Ok, ahora sí me salió ¡Esto es increíble! Ok ¡Guácala! ¡Qué asco! Ay Hija Hija, cállate ¿Qué estás haciendo? ¡Asco, asco, 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 asco Eh, yo me iré por allá Madame Pinky los espera ¡Mua! ¡Ah, ah, 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 ah! Ay, nadita, ya me dio miedo Ay, ya No sean miedos Tenemos las camisas al 2x1 Eh, ya nos vamos ¡Dije! ¡Tenemos las camisas al 2x1! Eh, nos llevamos un par en ese caso Sí, eh, nos llevamos estas dos de ahí Ok, ¿se las envuelvo para regalo? No Muy Bueno, aquí tienen para el señorito Y, y, y Para la señorita ¡No! ¡No me lo vas a poner! ¡No me lo vas a poner! ¡Ugh! ¡Diam! ¡Ush! Bueno, que les vaya bien ¡Oh, por Dios! Aquí está la guitarra de mi hija ¡Lara! Pero dice no touch No tocar ¡Ay, no! Vamos Ay, bueno Tengo que ingeniármelas para Para ¡Ay, no! ¡Ay, tú! ¡Oh, por Dios! Es la lectura más ¡Guau! ¿Qué me han hecho en este mundo? ¡Oh! ¡Voy a ser millonario! ¡Qué emoción! ¡Guau! No me puedo creer esto ¿Será la verdadera O solo será una réplica? ¡Ay, mi hija ya se quedó la vuelta! ¡Ah, qué me importa! Voy a seguir viendo ¡Oh! Uno a la vez, por favor ¡Yo! Todos los demás ¡Afuera! ¡No los quiero aquí! ¡Ay! Eh, ustedes continúen sin mí Yo, yo, yo me quedaré aquí Sí, estoy aquí tranquilita Solo viendo la guitarra Que claramente no voy a tocar Ajá, exacto Yo no la voy a tocar Yo, yo... Eh, váyanse ya ¡Váyanse ya! ¡Ay, aquí hay un tieso! Eso no es bueno Así ya Ahí avanza ¡Oh, guau! ¡Ay, tomen turnos! Aquí no es de turnos ¿Sí sabías? Espera aquí, señora Usted, señora Ay, santo Dios Eh, y ella tampoco conoce a la otra señora Yo no tengo edad de quiénes son Y, y ajá Eh, 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 eh Oh, miren Un pajarito de estatua Que, que, que interesante Entonces ¡Estoy lista! Niña, para hacer esto Necesito tu concentración ¡Esto es increíble! La verdad es que es muy inquieta No, pues muchas gracias ¿Qué es lo que deseas consultar, niña? Eh, eh, eh Mi canal Eh, eh, mi canal Va a ser un canal muy grande Oh, Espitirus y Espitiras Díganme Y respondan la pregunta ¡Esto es increíble! De esta niña toda fea ¡Espere! ¿Qué? Eh, de esta niña muy bonita Jejeje Ah, ok Eso, escuché Entonces Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, oh, oh Ok Eh, eh, eh Mi, mi, mis Mis amiguitos Que están viendo este video ¿Le van a dar like? A ver Espitirus y Espitiras Díganme Si las personas hermosas Que están viendo este video Darán al like La respuesta es sí, niña Eh, 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 eh Ya escucharon, amiguitos Le van a dar a like Y ahora me gustaría Comunicarme Con Mi perrita Que se fue al cielo Hace dos años Adiós Ok, para eso necesitamos la Huiza Espérate Tú cállate Y déjame a un pinque Hacer su trabajo Tengo miedo ¿Y cómo se llama el perro? Perrita El perrito ese Bueno, se llamaba Squishmallow Ajá Ok Perfecto Oh ¿Qué es eso? Es tu perrito Ah Mi perrito Mi perrito Squishmallow Dame a Squishmallow Hola Squishmallow Hola Hola cosita hermosa Muah, muah, muah Cuánto te extrañé Qué buen servicio ¿Qué tiene más? Se ha visto El tiempo se ha acabado Gracias Una cosa Solo tienes 15 minutos Para estar con él Muchas gracias Muah ¿Dónde hay cloro? Ay, qué exagerada Ah Lo mejor será que avancemos A la siguiente zona Sin su mamá Porque definitivamente Se ha vuelto loca Dios mío Ok Uh, qué interesante ¿Qué no han visto Mi perrito? Ah Niña Ven acá, niña 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 Ay, me llaman Nadie más puede ver A ese cachorrito Más que tú Oh Ok Gracias Eh, nada, nada Es que, es que Es que estoy loquita Sí, ya saben Sí, ya sabemos Que estás loca Bueno Avancemos a la siguiente estación Que, eh Bueno Esta nos la vamos a saltar Antes de que las cámaras Nos graben Porque su mamá Se ha vuelto loca Entonces nos vamos Esta zona Espera ¿Quién tocó el piano? Todos escucharon Esto ¿Verdad? Sí Debió de ser el viento Este lugar Tiene muchos años Así que De seguro es eso El aire no puede ser Las ventanas Están cerradas Ay Eh 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 Bueno No debe de ser nada Jeje Miremos la siguiente cosa Sí Luna Toca Tuber Tiene razón Miremos otra cosa ¿Cómo te va a poner Rabbit? ¡Ah! Ay, ganita Papá Bájate de encima de mí Me lastimas No te preocupes Puede que solo sea puro hueso Pero yo Aguanto mejor que tú, niña Deberías comer más Te ves como un palo ¡Ah! ¡Vámonos todos de aquí! ¡Ah! Mi madre Un perro Y una cosa horrenda Me cargó Y me tocó Voy a morir Todos vamos a morir Este, papi ¿Por qué no te quedas aquí? Este No voy a hacer No sé Que las malas vibras De esa cosa Este Eh Este Hermana Vámonos de una vez Por todas Eh Tú y yo Nos vamos ¿Ok? ¿Te parece bien? No te estoy preguntando ¿Qué? ¿Qué pasó? No Bueno Me llevo este en ese caso ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vámonos! 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 ¡Salgan! 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 ¡Ah! ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya bien a todos los mundos! Nos podemos comprar un hackback antes de irnos ¡No! Estamos escapando ¡Vámonos! ¡Dije! ¡Ay! Tocatuber No he visto sus videos ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay! ¡Sacaste señora! Necesito esa computadora ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh ya! ¡Tocabocas!